La bien se espera que esté muy muy bien Vengo de la calle y les dije voy a aprovechar a mostrarles a las chicas estos tres labiales Estos tres gloss que me envió Shiglam Tengo que mostrárselos, tengo que compartírselos porque están buenísimos Están super kits, super divinos Entonces ellos me mandaron esto y si quieren saber qué es, no pueden perderse este video Bueno y esta colección se llama Melo Yellow Y son unos gloss que son cristalinos y están super preciosos Tienen en tres colores, esta colección solamente tiene tres Estos tres colorcitos y bueno les dije voy a mostrárselos porque de verdad están preciosos, están lindos Esto lo pedí para mis niñas, me voy a quedar con uno Son tres colores, aquí pueden ver Entonces esto va a ser uno para cada una El más oscurito me lo voy a quedar yo Esto para la más chiquita y este para la más grande Así que les voy a mostrar a ustedes Voy a empezar por el más rosadito, se llama Pink Topaz Topazio rosado Vamos a abrirlo por acá, viene en su presentación así de diferente Porque viene blanquito La cajita Y miren Es como una gelatinita, por eso se llama yellow O como gelatina Como sí, miren, miren la presentación Está preciosa, preciosa, muy acorde con mis uñas Pero miren, viene así y miren qué belleza Se va a morir Miren qué hermosura Miren, tiene una patita de gato Mis hijas aman a los gatos Le encantan los gatos callejeros Y bueno, desde que su gatita se fue al cielo Ella anda más pendiente de los gatos Y dije bueno, esto está perfecto para ellas Miren qué hermoso Una patita de un gato Está bello, bello, bello Miren, quiero mostrarles este Miren cómo sale Miren, eso parece Parece de gelatina Por eso se llama Melo Yellow Melo Yellow Es un lip balm Humectante Entonces miren qué belleza Está precioso No pinta mucho Y les voy a mostrar acá Miren, es que ni pinta mucho Es un poquito Si se alcanza a ver Que no le quiero borrar la patita Sí Uy Huele delicioso Aquí me puse un poquito Pero no se ve Se ve en los labios Y huele delicioso No le quiero apretar mucho Porque no le quiero borrar la patita Y quiero que cuando mis hijas lo reciban Le tenga la patita Pero huele Uy, esto huele riquísimo Huele a gelatina Huele a dulce A mí poco me gustan estas cosas Que huelen a dulce Pero ustedes saben que a los niños les encanta Huele delicioso Y dice Que es para el cuidado de los labios Es un bálsamo para labios Para el cuidado de los labios Valga la redundancia Y bueno Y habla de eso Sobre lo importante que es No olvidarse de los labios Cuando nos estamos haciendo nuestro skin care Nuestra rutina de belleza Para el rostro Que hay que acordarse de los labios Y esto es eso Es un producto de cuidado Para los labios Entonces Por eso no tiene mucho color Pero si humecta mucho O sea Aquí donde yo me apliqué Se siente como Se siente Yo todo lo huelo Se siente Como una siliconita Como algo súper No es grasoso No es pegajoso De hecho Si me lo Si me lo extiendo Ya desaparece Entonces Es algo para el cuidado de los labios Es parte de la rutina de belleza Y dice que tiene Vitamina E Aceite de semilla de jojoba Y tiene muchas otras cosas más Entonces Está precioso Dice que para cuidarnos los labios Todo el día Esa es de mi hija pequeña Ahora El que le voy a dar a mi hija grande Se llama Garnet Y es como un rojito Lo sacamos Igualito al otro Lo abrimos La misma Patita de gatito Ay hermoso Son tan cute Y miren El color está bonito Huele diferente Huele totalmente diferente Aquel huele como Como a más dulce que este No sé a qué huele Pero huele riquísimo Ay no me vayan a pedrear No me vayan a A pelear Porque no sé a qué huele Pero huele delicioso Huele delicioso Y está bonito Miren Este es para mi hija grande Este es el que le voy a regalar a ella Para que lo use en su rutina de belleza En el día O durante la noche O cuando ella quiera Porque ella ahorita ya se empezó a aplicar skin care Y si quieren saber Qué usa mi hija de 14 años Para su skin care Déjenme aquí un comentario Y yo estaré haciendo un video pronto Mostrándole qué es lo que ella usa en las noches Ya empecé Porque ya hay que cuidarse Ahorita el clima no está bueno Yo vivo en el desierto Hay mucho sol O hay mucho polvo Hay mucha arena O hay mucha boniza Entonces ella tiene que cuidarse ya Por eso ya empecé Y este es el mío El mío se llama Ruby Y es más oscurito Es lo que yo me imagino Es un poco más oscuro Miren Es como un Ay, qué huele No sé Pero huele más rico este El que más rico huele Es el rosadito Pero este huele Como a uva Yo no sé a qué huele Huele delicioso Es más oscurito Miren O más para mí Y también tiene su patita Aquí Miren Ay, no Como dije en un video anterior Mi adolescente interior Está regocijada Emocionada Cada vez que me mandan estas cositas Que parecen Como demasiado tiernas Pero bueno Este es el mío Entonces aquí tenemos los tres Voy a destapar los tres No, debía haber hecho eso Voy a destapar los tres Para que ustedes vean Los tres colores Ahí está el rosadito Que se llama Pink Topaz O Topazio Rosado Este que se llama Rubí Y este No, este que se llama Garnet Y este que se llama Rubí Entonces ahí están los tres colores Hermosos De verdad Están bellísimos Están lindos, lindos, lindos Están bonitos Y pues me parece chévere Porque es skin care O sea, es algo Para adicionar a nuestra rutina de belleza No es solamente un labial O algo Es algo que nos va a aportar Nutrientes como la vitamina E Y el aceite de semillas de jojoba Y bueno Súper bueno Súper chévere ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta más? Díganme Díganme aquí en los comentarios ¿Cuál color les gustó más? A mí me encantaron los tres Pero me encantó más el olor del rosado Y huele Huele riquísimo Huele a dulce Así como a confite Y bueno chicas Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben Cualquier pregunta Sugerencia Déjenmelo aquí abajo Yo le contesto un cuanto Yo vea el comentario Yo pero ahorita me despido Le mando muchísimos besitos Y bendiciones Cuídense mucho Que yo lo sigo esperando aquí En Pierina Guerra Belleza by Cathy Nuestro canal Un besito Chaito Ah y no se olviden De mirar el código de descuento Que siempre se los dejo por aquí Para que ahorren un 15% ¿Ok? No se olviden